Canal Puebla punto com principalmente a los niños como ustedes a las mujeres embarazadas, adultos mayores y en general a toda la población vulnerable cualquier síntoma que tengamos pues cualquier sangrado que tengamos en los dientes cualquier dolor en alguno de los dientes, en las encías en ese momento tenemos que avisarle a nuestros papás para que nos lleven al dentista hoy día la Secretaría de Salud cuenta con más de 600 profesionales de la salud odontológica